En primer lugar, creo que este evento que va a ver el mundo el día de hoy significa la derrota de la cultura de la ilegalidad y el triunfo de la cultura de la legalidad. Significa que la historia no se va a escribir en función de los victimarios, sino que la historia se escribe reconociendo a las víctimas. En esa esquina de allá, un guardaespaldas de la esposa de Pablo Escobar también me dio un disparo hace tiempo, porque sí, pero eso no fue tan importante. Aquí murieron muchas personas, entre ellos un hermano, después, entre las balas de esta ciudad.